La sotana blanca y la corbata azul Y ahora la semilla que no es molesta, pero no quiere que esté allí Hoy voy a salir por ahí, olvidando lo que digan de mí Vayan allá, lo pensaré, si viene, no viene, ¿total para qué? Junto a leones en la entrada, maras arrugadas que no hacen nada 300 viejos la quieren decir, qué color de la mierda huele bien Cruces viejas pasadas de ira, quieren guiar, manejar su vida Estómagos podridos de color azul, nutren siempre la misma flor Hoy voy a salir por ahí, olvidando lo que digan de mí Vayan allá, lo pensaré, si viene, no viene, ¿total para qué? La sotana blanca y la corbata azul ¿Quiere ser califa de mi profesión? La sotana blanca y la corbata azul ¿Quiere ser califa de mi profesión? Hoy voy a salir por ahí, olvidando lo que digan de mí Mañana ya, lo pensaré, si viene, no viene, ¿total para qué? Hoy voy a salir por ahí, olvidando lo que digan de mí Mañana ya, lo pensaré, si viene, no viene, ¿total para qué? Hoy voy a salir por ahí, olvidando lo que digan de mí Mañana ya, mañana ya, lo pensaré, si viene, no viene, ¿total para qué? Hoy voy a salir por ahí, olvidando lo que digan de mí